Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al webinar el tercer compensatorio online adaptación y flexibilización al cambio para líderes, hoy nos acompaña Aida Medina, coach ejecutivo y de equipos y Adriana Palacios, coach ejecutivo organizacional a quienes también les damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estamos Adriana y yo en nombre del equipo Pandora y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Nosotros estamos aquí en representación de nuestro equipo y esta es una serie de webinars que se ha venido ya desarrollando desde hace algún tiempo y este es el segundo webinar, el tercer webinar ya no Adri, que venimos desarrollando y va a tratar sobre el tema de flexibilización y adaptación al cambio. Para líderes, cuando les decimos líderes, piensen en usted como líder que lidera su casa, como líder que lidera un equipo, como líder que lidera su propia vida. Así es que bienvenidos todos y todas a este taller. Bien, lo que nos está mostrando Adri allí en la presentación es que hay otros webinars que son totalmente gratuitos, son unos conversatorios online, estamos en el de hoy, de 24 de junio. En julio 8 va a haber uno de trabajo colaborativo y orientación al cliente en la era digital. Y en julio 22 estaríamos hablando del liderazgo trascendente. Como les decía ahora Alexandra, yo soy Aida Medina, ahí está mi perfil, por eso no me voy a detener mucho, pero quiero contarles que soy doctora en dirección de empresas y estrategia. Toda la vida trabajé en recursos humanos, gerenciando recursos humanos en empresas nacionales y multinacionales. Y hace un tiempo estoy con la universidad ICESI, soy coach profesional, desde donde hago consultoría a empresas, hago coaching, dicto clases, hago investigación y trabajamos para educación continua, que es nuestro centro con el que trabajamos la mayor cantidad de tiempo para con los clientes. Trabajamos todo el tema de desarrollo de personal. Esa soy yo, pertenezco al grupo Pandora, soy coach de negocios certificada por Fred Kaufman y coach de equipos. Me acompaña entonces Adriana Palacio. Bueno, buenas tardes, me encanta pues estar en este espacio de aprendizaje, por ahí veo que se han unido varias personas que hemos tenido la posibilidad de tenerlas en los diplomados, en seminarios, conocidos y bueno, qué bueno que hayan elegido pues estar acá en este espacio. Yo soy Adriana Palacio, ya muchos me conocen, pero para quienes no me conozcan, yo soy Adriana Palacio, también hago parte del equipo Pandora de la Universidad ICESI y allí en la universidad tengo como diferentes frentes que me han permitido como desarrollar muchas habilidades y competencias. Soy profesora de liderazgo, entregrado, también en maestría tengo la oportunidad en una materia de desarrollo de habilidades de acompañar líderes. Soy asesora de práctica, entonces también allí puedo conocer como cuáles son esas necesidades de los futuros profesionales y qué es lo que esperan los líderes de las personas que se vinculan a las organizaciones. Y también desde Educación Contina pues acompaño diplomados, seminarios y consultoría en diversas herramientas y habilidades de dirección. Entonces pues hoy pues muy grato con Aida compartirles esta tercera, digamos, herramienta que seguramente les va a servir a ustedes en todo su desarrollo de potencial de liderazgo. Muy bien, gracias. Entonces los vamos a invitar quienes hayan probado la herramienta que ingresen a menti.com y con el código 298695 nos respondan para iniciar esta pregunta. ¿Qué le evoca la palabra cambio? Y tomémonos unos momenticos. Quien no pueda entrar a la herramienta pueden escribirlo por aquí por el chat. ¿Qué les evoca la palabra cambio? Aquí ya hay algunos que han entrado. Gracias. 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 Andre, ¿le dejas de compartir? ¿Por qué? Ok. Ok, eso, para mostrarles entonces aquí en el chat ya hay algunas personas que nos han respondido y nos están diciendo la palabra cambio me evoca transformación, movimiento, transformación, evolución y vamos a ver aquí qué nos dicen en nuestro chat. También nos están hablando de flexibilidad, adaptarse, extender la zona de confort, zona de aprendizaje. Mira, ahí va llegando más cosas, ¿qué logras leer, Adri? Bueno, acá nos están reportando que la palabra cambio les evoca búsqueda, retos, transformación, giro, adaptación, flexibilidad, jartera, sí, también puede generarnos emociones no deseadas, incertidumbre, agilidad, nuevas ideas, reinventarse, nada, sí, también a veces no nos genera ninguna posibilidad, refrescar, pereza, nuevas posibilidades, transición, incertidumbre, mejora, dudas, muy bien, muy bien, ahí lo quité para que puedas poner la presentación y dice adicional, adicionalmente en el chat estaban diciendo nuevas posibilidades, y nos dicen también me evoca vida. Bueno, pues queremos decirles que todo lo que ustedes traen hoy a colación es de lo que les vamos a hablar en el día de hoy. Nuestra conversación del día de hoy se llama adaptación y flexibilización al cambio para líderes, pero precisamente lo que les decía al inicio, no estamos hablando solamente de líderes en el campo organizacional, sino en cualquier campo de su vida. Y todo lo que ustedes nos han dicho en estos momentos, transformación, pereza, duda, forma parte del argot en el cual nos movemos cuando hablamos del tema cambio. Nuestra conversación parte de lo que ya habíamos empezado, donde les hablamos de una en el webinar anterior y había un pedacito en el webinar anterior que hablaba de adaptación y de flexibilización al cambio. Les hablábamos también que ya esto no es algo nuevo, desde el principio de la vida solamente tenemos el cambio como la única constante, y nuestros filósofos nos hablaban de ello como la única constante. ¿Sigues Adri? Le hablábamos que el mismo Heráclito nos decía que no podíamos bañarnos dos veces en el mismo río, porque incluso al volver a bajar al río ya no somos los mismos nosotros, ni el río es el mismo, porque el agua va fluyendo y nosotros cada vez que vamos mirando algo nuevo, cada vez que tenemos algo en nuestra percepción, en nuestro olor, en nuestras dinámicas de vida, cada vez vamos a encontrar aspectos nuevos que no van a hacer que nosotros seamos los mismos, ni que signifiquemos la vida de la misma manera. Entonces, no es algo nuevo, pero sí hay algo que nos compete analizar, y es que cada vez hay nuevas investigaciones frente a estos cambios. Desde hace muchos, muchos, muchos años, autores como Heifetz y Linsky nos hablaban de cambios técnicos y cambios adaptativos. Cambios técnicos son aquellos en los cuales yo sé manejar lo que está sucediendo, sé manejar el cambio, tengo un problema definido y sé quién me lo soluciona. Por ejemplo, no sé, se nos dañó una máquina, se cayó un computador, como me acaba de suceder a mí, se cayó mi computador y se destrozó totalmente. Yo no sé qué cosas se destrozaron, pero eso sonaba allí como el humo y salían cosas. Entonces, tengo un cambio técnico muy traumático porque ya íbamos a entrar a esta reunión. Pero entonces, pues puedo traer a un técnico y el técnico lo llamamos y él es la autoridad en ese momento. Ese técnico sabrá qué hacer, cómo hacer, cómo me lo pone a funcionar o decirme, no, mire señora, esto ya no le va a funcionar más. Ya tenemos un conocimiento previo incluso nosotros de lo que puede estar funcionando. Y hay otros cambios que son los cambios adaptativos, que son esos cambios en los que vivimos casi que todas las veces de la vida. Y es que no tienen solución inmediata, no hay alguien que venga y me salve del computador y requiere que yo mismo me involucre en los aspectos de cambio. Y depende de la adaptación y del aprendizaje. Por ejemplo, dejar de comer, dejar de fumar. ¿Les ha pasado? Que requiere control de cada uno. Sé que estoy pasadita de kilos, pero no tengo el control para poderlo manejar. Y lo que nos sucede muchas veces en las organizaciones o en los diferentes espacios que manejamos es que tratamos de manejar estos cambios adaptativos con soluciones técnicas. Entonces traigo un experto para que me dé la receta para bajar de peso. Traigo un experto para que me diga cómo dejo de fumar, pero cuando estoy en una reunión me entran las ganas de fumar. Entonces no son sostenibles con el tiempo. Lo que queremos trabajar aquí es hablar de esos cambios que podemos hacernos cargo nosotros, que podemos mostrarles algunos de los cuales pueden gestionarse y pueden dirigirse para con los demás. De otro lado, adelántate un poco Adri. La forma entonces de solucionar estos cambios es el poder privilegiar el autocuidado, el privilegiar quién quiere involucrarse, quién quiere saber quién está haciendo en todo eso. Entonces la forma de eso es cuando yo puedo tener conciencia de mí mismo y de mi transformación, pues puedo empezar a fusionar frente a lo que puede funcionar para los cambios. Adelanta Adri. Ahora, también hay otras variables que empiezan a formar parte dentro del tema de cambio. Y es un autor que se llama Robert Keegan nos decía, ¿por qué la gente no cambia? Esto fue desde el 2016. Y la respuesta es que la gente no cambia porque creemos que tanto el cuerpo como la mente tiene un sistema inmunológico y trabaja para fortalecernos. Han visto como la gripa, como la gripa nosotros también tenemos un sistema inmunológico que nos va a proteger, que nos estén dando diferentes virus. Todavía no hemos encontrado pues el sistema inmunológico para ahora con el cambio, para ahora con el COVID. Pero el cuerpo también lo tiene. Entonces Robert Keegan nos dice, mire, debemos encontrar qué es lo que nos limita a actuar, qué es lo que está allí para poder generar esa adaptación y ese poder avanzar con el cambio. ¿Seguimos Adri? ¿Dónde la pasé allí, Aida? Sí, y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que algunas veces el sistema comete errores, nuestro sistema inmune y nuestro sistema de trabajo. Entonces estas ideas, cuando yo las puedo trabajar, cuando yo me puedo hacer cargo de, venga, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que aparece por aquí? Pues puedo empezar a generar mejores respuestas y empezar a adaptarme y a cambiar frente a eso. Bueno, pues en línea con esto que nos trae Aida, hay algo importante que estoy segura pues que muchos de ustedes han leído, conocen y es esa curva emocional que enfrentan los seres humanos frente al cambio. Y todos la hemos vivido, o sea, no podemos como escaparnos a pasar estas fases frente a una situación desconocida o una situación de la cual no estábamos preparados o inclusive no estaba dentro de nuestros objetivos. Traigo acá un modelo, que es un modelo tomado de Elizabeth Kuhmler, quien ha leído, ella hizo muchas investigaciones sobre pacientes terminales y digamos como ellos vivían en su proceso de duelo, pero algunos autores como Dennis Jepard y Cynthia Schof adoptaron, digamos, estas fases para adaptarlo al modelo de cambio organizacional. Y casi que unificaron, digamos, la fase 2 de resistencia y fase de depresión a una fase de duelo. En la bibliografía generalmente encontramos como cuatro fases y esta primer fase, pues como todos sabemos, es la fase de negación. Creo que ya todos de alguna forma hemos superado esta fase frente a la pandemia y fue cuando nos negamos a considerar que no podíamos salir a la calle, que teníamos que utilizar algunos elementos para salir de autocuidado. Muchas personas en ese momento perdieron incluso su trabajo, no poder verse con sus familiares, con sus seres queridos, frecuentar sitios. Entonces nos llegó una fase inicial en que decíamos, esto no puede estar sucediendo. Incluso lo veíamos lejano. Veíamos las noticias y decíamos, esto pasa en otros países, esto no es en otra ciudad. Y también muchos comentarios de la negación, que incluso a veces escucho algunas personas, aún después de tres, cuatro meses, diciendo, yo no conozco a nadie que le haya dado COVID. O sea, no conozco a ningún familiar, ni ningún amigo, ni ningún conocido. Eso le da a otras personas. Es una fase de negarnos la situación. Luego, dentro del modelo de cambio organizacional, les decía que desde ese modelo se unifica la resistencia a la depresión y se pasa como a una fase de duelo, es donde aparecen estas emociones que son las emociones no deseadas. Aparece la tristeza, aparece ya como estados afectivos emocionales, tal vez la depresión, la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, frente a una situación de la cual no queremos hacernos cargo. Una vez, digamos, superadas esas fases, decimos, esto es una realidad, en eso nos toca que vivir y aún no sabemos por cuánto tiempo. Ayer escuchamos al presidente de Colombia, digo de Colombia porque veo que hay muchas personas de otros países que nos están acompañando, diciendo, va a llegar los eventos que siguen importantes, como el amor y amistad, el Halloween, Navidad, y vamos a seguir con pandemia y vamos a tener que continuar en aislamiento. Entonces, hay una fase de duelo, de pensar de que aún esa situación no le vemos como una luz de cuándo vamos a salir de eso. Una vez transitamos esa fase, ¿sí? De duelo decir, listo, esto me genera tristeza, me genera incertidumbre, me genera temor, me genera miedo, pasamos como a una fase de exploración y es empezar a decir, bueno, esta es una realidad, pero ¿cómo elijo yo enfrentar esta realidad? ¿Qué decido hacer frente a este momento que me ha retado a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de relacionamiento, no solamente en la familia, en la comunidad, en el trabajo, ¿qué puedo hacer diferente? Porque hay situaciones en las cuales no tengo el control. Y empezamos como a transitar una fase más positiva y a pensar en nuevas formas de seguir avanzando frente a este momento. Y luego, casi que llega una fase de aceptación y compromiso, probablemente algunas personas ya estamos transitando en esta fase de entender de que por ahorita las cosas van a continuar en esas condiciones, pero hay un compromiso conmigo mismo frente a este momento, frente a esta situación y probablemente está relacionado con el autocuidado, ¿qué puedo hacer yo desde lo que tengo control? Cuidarme, cuidar mi entorno, cuidar a mis colaboradores, ¿cómo puedo generar un contexto de confianza y un contexto apropiado de contención de emociones con el equipo que lidero frente a esta situación? ¿Cómo empresa qué vamos a hacer? ¿Qué otras formas podemos generar para activar las organizaciones, cumpliendo los protocolos? Y quienes están en la casa, porque como decía Aida, no solamente estamos dirigiendo a aquellas personas que tienen correos a su cargo, también hay muchas personas que por las circunstancias han tenido que incluso perder su trabajo, pero también se están pensando cómo pueden seguir en su proyecto de vida, ¿qué más va a suceder con ellas? Y empieza entonces esta fase de aceptar y decir, bueno, tal vez mi oficio, mi profesión, no debo de activarla de otra forma, que otras cosas puedo hacer diferente. He conocido incluso personas que se han volcado a negocios distintos, a otros nichos de mercado, porque digamos que están aceptando esta situación y saben que es la forma de avanzar frente a este proceso. Entonces, los expertos que trabajan todo el tema de cambio nos dicen que cuando llegamos a esta fase de aceptación y compromiso es cuando realmente se da la flexibilización y la adaptación al cambio. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la capacidad para asumir los cambios sin que esto altere el alcance de los objetivos que se han propuesto con antelación. Más o menos como que usted tenía unas metas, todos probablemente cuando empezó este año teníamos unos objetivos, unas metas, y nos enfrentamos a una situación de la cual no sabíamos que iba a suceder, pero al transitar esta fase de cambio y a llegar a este momento de aceptación y compromiso, empezamos a recoger esos objetivos, esos lineamientos que teníamos, y a mirar de qué otras formas podemos seguir avanzando hacia ellos. ¿Cuáles son esos nuevos cambios de modelos mentales que nos van a permitir? Definitivamente, adaptarse y flexibilizarse al cambio implica aceptar nuevas perspectivas, nuevas situaciones diferentes a las cuales antes no estábamos acostumbrados, no sabíamos cómo proceder, pero la forma como usted se da cuenta de que ya está adaptado y que está flexibilizado y que está ayudando a otros, es cuando usted elige pararse de un lugar diferente y aceptar de que las cosas se han modificado, pero que usted persigue sus objetivos. Bueno, nosotros antes de pensar en este webinar con Aida, dijimos, bueno, pero ¿qué les compartimos? O sea, ¿qué desafíos? Porque tal vez estamos saturados de webinars, de charlas, de conferencias gratuitas, y dijimos, debemos les dar cosas de las cuales nos hemos dado cuenta en estos tres meses, porque afortunadamente hemos tenido la oportunidad de acompañar líderes en un programa bellísimo, estamos acompañando más o menos unos 100 líderes, también les decía que ese insumo con los jefes de los practicantes en las empresas, preguntándoles a ellos, ¿cuál es uno de esos desafíos? ¿Cuál es su mayor reto hoy día para acompañarse a sí mismo, para acompañar a su familia, para acompañar a los seguidores? Pero antes de comentarles lo que había yo, elegimos de todo lo que ellos nos dijeron, de lo que escuchamos con las empresas que estamos acompañando, quisiéramos escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son esos desafíos que usted como líder está teniendo hoy día frente a esta situación? Y para eso, entonces, nuevamente los invitamos a que vaya a Menti con el código 298695 y empiecen a escribirlos. ¿Cuál es ese principal desafío que usted tiene hoy como líder? Y allí pueden escribir, para los que no tengan la herramienta, pueden escribirlo también aquí en el chat. Ok. Y si me dejas, vuelvo y comparto el Menti para que vamos al siguiente puntito. Ya no se empiezan a escribir y está a mantener la motivación y las ganas. Es que tengo la pantalla con sonido y todo para mientras están pensando, mira. Está bien, sí. Voy a ir a leer mientras llegan allí. Nelly Parra, estar activa. Uy, sí. Mira. Con energía. Actabilidad. Vivir. Estar en el presente. Se te desapareció allí la imagen donde estás en mente, Aida. Sí. Ahí lo saqué. Y el que más aparecía, Adri, era el de la empatía, imagínate. Aquí hay uno muy lindo. Encontrar mi propósito de vida. Sí, qué interesante. Vivir el presente. Nos escribió Anthony también. Ajá, así es. Y dentro de lo que encontramos en el Menti, había el tema de empatía, claro. Es uno de los desafíos que traemos hoy muy hábilmente. Pueden existir muchos más. Alguien por allí decía, vivir. Vivir, vivir, porque en esto que nos tocó vivir, pues no sé cómo me va a tocar vivir. Entonces, estar en el presente, aprender a adaptarme y demás, pues son muchos de los desafíos que se nos vienen a plantear ahora como líderes. Entonces, nosotros les vamos a hablar de algunos. Si quieres, comparte la presentación, Adri. Alguien nos dice allí también, apertura con compasión. Qué bonito. Qué bonito, sí. O sea, cuando desde la nobleza, cuando desde la compasión, desde el amor, puedo entender al otro, puedo captar qué es lo que necesita el otro. Pero allí puedo tener un desafío bien grande, ¿no? Sobre todo cuando estamos con tanto trabajo y con tantas cosas multitareas como lo son hoy trabajar desde casa. Entonces, nosotros, además a los que ustedes han escrito allí, nosotros hemos encontrado estas otras seis. Que si lo ven, las que ustedes han escrito pueden estar aquí metidas dentro de esto. Una de ellas es la adaptación, la planeación y la ejecución. Y vamos a hablar de cada una de ellas hasta terminar en enfrentar el miedo. Vamos a ir un poquitico rápido para que podamos alcanzar a hablarles de cada una de ellas. El primer tema es el tema de la adaptación. Y el tema de la adaptación nos indica, mire, todo ha cambiado. Todo nos cambió. De un momento a otro nos levantamos en marzo. El 13 de marzo nos dijeron, no vuelve a salir. Y todo nos cambió. Entonces, la forma como nos relacionábamos, la forma como establecíamos relaciones, la forma como aprendíamos. No podíamos volver a salir de la casa. Algo como lo que se veía en la línea del tiempo, que se quedó congelado en el tiempo. Entonces, de hecho, desde hace muchos años, y lo tocamos en el webinar anterior, Sigmund Bauman, que es un sociólogo, nos hablaba de la modernidad líquida, de cómo todo va cambiando. La estructura en la que nos estábamos moviendo, bien sea por contratos de trabajo, ya variado, ya no es trabajo a término indefinido, sino que es por proyectos. Las redes, si bien es cierto, antes nos íbamos a una oficina, trabajábamos todos allí, hoy podemos trabajar de manera colaborativa, y más ahora con el internet, desde las casas, pues nos tocó ajustarnos a esa forma de trabajar. Todo pasa de una estructura sólida a una estructura líquida, y todo se va diluyendo. Incluso las relaciones, han visto las relaciones de pareja, antes era papá, mamá, niñitos, hoy tenemos múltiples formas de relacionarnos, mujeres, hombres, tenemos miles de maneras, y todos estamos en diferentes redes. Ya no se espera que todos tengamos hijitos, ya no se espera que trabajemos en la misma organización por mucho tiempo. Entonces, quien tenga mayor conocimiento de sí mismo, va a poder tener mayor capacidad para adaptarse y para trabajar de esa manera que nos incomoda. O sea, conócete a ti mismo, conoce en qué estructura y en qué red estás, y a partir de eso, si te conoces, vas a tener más facilidad para adaptarte y para poder transformar tu entorno y lo que sigue, que nos va a hablar Adri, que es la planeación y la ejecución. Bueno, también como decía Aida, y lo que nos han manifestado las personas que venimos acompañando en estos tres meses, pues nos hablan de que la planeación y la ejecución definitivamente ha sido uno de sus mayores desafíos, teniendo en cuenta, como lo comentaba Aida, que no tuvimos tiempo de prepararnos para esta situación. Las empresas no tuvieron tiempo para organizar sus protocolos, lo tuvieron que hacer ya sobre la marcha frente a los pedidos del gobierno. En los hogares no tuvimos tiempo, no tuvimos tiempo, y muchas personas tuvieron que volcarse a ajustar toda su acomodación en casa, de espacios para compartir con los hijos, con la pareja, diferentes, todos conectados. Tal vez muchas personas tuvieron que incluso proveerse de infraestructura tecnológica porque no daba la capacidad que se tenía antes, porque pensamos que con lo que teníamos podíamos sobrevivir, aumentar sus megas en internet y muchas situaciones que hoy día, digamos, es un desafío para el líder. La velocidad de la planeación va a ser determinante hoy día o está siendo determinante definitivamente para definir como la continuidad de las acciones y poder facilitar el logro de los resultados. Estos roles de cada una de las personas en la casa, pues también cada uno de ellos tuvo que generar nuevas formas de accionar, de organizarse en los tiempos para cumplir con los diferentes roles. Si estamos en casa, el rol de madre, quienes tenemos hijos, el rol de empleado porque seguimos trabajando y escuchamos que a veces se nos ha aumentado el trabajo. No podemos como hacer estas distinciones entre los tiempos. Un fin de semana se vuelve igual que un lunes, un martes, ¿sí? Y los líderes también cómo organizar para acompañar a sus equipos, cómo seguir desde su casa también dirigiendo equipos remotos orientado a las estrategias de la organización. Entonces, las teorías modernas nos hablan que definitivamente el líder hoy día tiene que centrar un sentido de urgencia y de priorización frente a sus tareas y frente a la forma de acompañar a sus equipos porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Y definitivamente cada día puede ser cambiante. El mercado cambia, las necesidades cambian, las dinámicas de relacionarnos están cambiando y cada día planer y ejecutar esas nuevas formas de relacionamiento está siendo un desafío para los líderes. Así es, Adri. Y de relacionamiento y sobre todo este nuevo, este siguiente que es el dejar ir. Dejar ir y enfocarme porque gran parte de las cosas por las cuales yo me quedo detenida en un proceso de cambio es porque no suelto, no dejo ir a las personas, no dejo ir la transformación, no dejo ir eso que me está generando malestar, no dejo ir aquello que me incomoda porque salir de la zona de confort es más difícil que quedarme donde estaba. Hacerme estar en una actitud de víctima donde otros me protegen pues puede llegar a ser un poco más fácil. Entonces, este poder renunciar a las prácticas antiguas de todas las cosas como se hacían, de salir, de venir, de entrar, de conversar, de trabajar. Ahora lo que nos estaba diciendo Adri, la vida en familia, en la organización, la vida individual. Entonces, esa capacidad para adaptar nuestras nuevas necesidades es imperante para los líderes de hoy. Llámese mamá, papá, hijos, líder de organización, líder de donde se encuentre y es dejo ir lo que antes hacía y me concentro en nuevas cosas que me generen valor y qué es lo que me va a generar valor, aquello que me hace bien. Abrir conversaciones que debo abrir, arreglar las cosas que tenga que arreglar, salir de las cosas que no me sirven, dedicarle tiempo a aquellas cosas que me van a generar ahora mayor bienestar y mejor impulso para lo otro. Se habla también, como nos decía Adri, trabajamos en muchas cosas, tenemos que estar en vida en familia, tenemos que estar aquí, allá, en muchas cosas. Entonces, eso nos va a requerir también un tema de concentración y para eso les recomendamos algo de mindfulness, algo de meditación, algo que pueda ayudarles a ustedes a concentrar su mente, bien sean las noches, bien sean la primera hora de levantarse, donde puedan poner su mente en blanco y donde puedan estar en un estado de tranquilidad para que puedan enfocarse y dejar ir, ¿no? Y dejar ir y para poder dejar ir, se requiere que yo pueda estar muy estable emocionalmente, que es de lo que nos va a hablar Adri en la siguiente. Ok, para sumar eso que nos traía esa idea, recuerdo en esos días que acompañamos a esos líderes y nos decían que aún tienen colaboradores que se niegan a trabajar desde la virtualidad, que les cuesta trabajo, que sienten que no pueden hacerlo o que tienen temor de desplazarse a sus sitios de trabajo, ¿sí? Esto nos está retando a renunciar a esas prácticas, a considerar que el trabajo en casa puede ser lo que hoy día se va a imponer y que tendríamos que ajustarnos y acomodarnos a compartir esos diferentes espacios. Dejar y enfocarse implica entonces qué tanto estoy siendo flexible y qué tanto estoy renunciando a las cosas que probablemente pues hoy no puedo hacerlas porque tengo que cuidarme, porque tengo que cuidar al otro, pero que me implica retarme para seguir adaptado a esa nueva normalidad. Bueno, y viene este cuarto reto que como ustedes varios lo mencionaron en el ejercicio de Menti y que tiene que ver con la conciencia social, con la empatía, que es un elemento de inteligencia emocional. Y curiosamente, este ha sido digamos como los productos que más demanda hemos tenido. La gente está, digamos, curiosa, interesada, desafiada, seguir desarrollando su inteligencia emocional porque pues las emociones y sobre todo las emociones no deseadas pues hoy día son las que nos acompañan. En ese tránsito, esa curva de cambio que les mencionaba, cada una de esas fases tiene emociones que son mucho más evidentes, pero incluso en esta última fase de compromiso, de aceptación, también aparece. No quiere decir que porque ya estamos adaptados y estamos comprometidos, pues ya estamos felices, estamos transitando y estamos viendo las cosas de una forma positiva, pero también a veces podemos devolvernos en una emoción de tristeza porque hemos tenido muchas pérdidas. La manera como cada persona está enfrentando este momento pues depende de muchas variables que a veces los líderes o las personas no somos conscientes de eso, no tenemos como esa conciencia o esa empatía para entender de que depende de factores como los antecedentes. Hay personas con situaciones o con enfermedades de base que hace que les cueste mucho trabajo adaptarse a estos cambios, ¿sí? El contexto familiar, las relaciones de pareja, la resiliencia, hacen que las personas enfrentemos esa situación de forma diferente. Y ahí es cuando el líder debe, además de gestionar sus propias emociones, entender la emoción de sus colaboradores o de sus familiares, de sus hijos, de sus parejas, ¿sí? Hemos tenido muchas pérdidas, les decía al principio, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder encontrarme con el otro, de no poder compartir un café con una persona especial. Yo escucho también, por ejemplo, las personas que no pueden ir a un restaurante, no pueden ir a un cine, que el relacionamiento nos está afectando y todos hemos sufrido y hemos padecido, digamos, esos momentos en que nos vemos como frustrados, como que no sabemos qué hacer. Y aquí hay algo importante que está pasando hoy día, que muchos integrantes de la familia volvieron a sus sitios de trabajo, han vuelto a su rutina, pero algunos se están quedando en casa, se están quedando en casa y eso les está generando mayor carga, digamos, de oficios, de labores domésticas. En este momento, muchos jóvenes ya salieron a vacaciones en nuestro calendario, entonces los papás se están enfrentando a que el chico ya no está ocupado en la mañana y ya no sabe qué hacer y los momentos en que puede salir al deporte cumpliendo la reglamentación, pues es muy poca. Entonces se está aumentando y se está disparando en un 25%. Decía ayer el Ministerio de Salud, hay un detonante de enfermedades y de trastornos asociados a trastornos del sueño, ¿sí? Ansiedad, ansiedad hoy está presente, irritabilidad, depresión y puede ser que cuando habitamos algunas de estas emociones o estados emocionales sea normal. No es anormal que un día yo me sienta con ansiedad ¿qué va a pasar? ¿sí? Hay que tener cuidado si esto ya se vuelve constante, pero ¿cómo estoy haciendo yo para autocuidarme y reconocer eso que está pasando en mí y qué estoy haciendo también por ayudarle al otro? ¿sí? Porque la inteligencia emocional implica reconocer las emociones, saber cómo trabajar con esas emociones y hacer esto con las emociones de los otros, o sea, para ayudarle a otras personas. Fred Kottman nos habla de que podemos ayudarle a otras personas a gestionar esas emociones a través de estas cinco etapas. El reconocimiento, que reconocer que el otro habita una emoción que me pasa a mí que también le pasa a la otra persona. Aceptar, la aceptación implica esa conciencia social que ustedes hablan, no juzgar. Puede ser que para algunas personas sea mucho más duro que para mí, pero yo acepto al otro como un legítimo, ¿sí? La desactivación implica en que yo no me enfrento. Muchas personas generan irritabilidad porque hay una persona que está de mal humor, entonces la forma de reaccionar es igual, pero si yo no desactivo, pues no le voy a facilitar al otro que gestione esa emoción. La indagación es supremamente importante, dar un espacio de contención, de confianza, escuchar a esa persona porque se está sintiendo así. Mire, muchas veces hablar de lo que estamos sintiendo nos alivia y como líderes tenemos que generar y abrir esos espacios con el otro, hablar de la emoción, ponerla sobre la mesa, qué te pasa, por qué estás con llanto, a qué le tienes miedo, ¿sí? Generar contención entre los miembros de la familia o entre los líderes con sus equipos genera y facilita gestionar las emociones y eso tiene que ver con la conciencia social o con la empatía. Bueno, sí, y esa conciencia social, Adri, qué importante lo que nos trae es porque es una invitación a que se vale. No, no, no sabemos las cosas, no, no, no sabíamos cómo estábamos, cómo íbamos a reaccionar frente a eso, no sabíamos que esto nos iba a pasar, entonces, es saber que yo paso por un estado emocional diferente al de cualquier otra persona y que no es momento de reproches, de, de, de hacer críticas, es momento de entenderme y entender a los demás. Aquí, entonces, viene la quinta, la quinta desafío que también no lo habla Fred Kaufman que tú lo trajiste ahora y es uno de los pilares del liderazgo consciente y es el tema de la humildad versus la arrogancia porque ¿quién estoy siendo en estos momentos? Estoy siendo el que me lo sé todo, el que a mí no me está pasando nada, el que a mí no me afecta nada o tengo una actitud de aprendiz de que entre todos podemos empezar a, a generar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de cuidarnos, nuevas formas de protegernos, ¿quién estoy siendo? y si estoy siendo este que no reconozco mi inconsciencia, bueno, ¿quién quiero ser a partir de estos momentos? Estamos viviendo en la ciudad para nuestras amigas que están en Popayán, nuestras amigas que están desde Lima, desde Antopagasta que nos están escuchando, Carito desde Buenos Aires, para nuestras amigas les contamos que aquí en Cali este fin de semana vivimos cosas aterradoras, o sea, estamos en, no hemos llegado al pico de la curva y había fiestas multitudinarias, o sea, un entierro de un DJ y eran 300 personas aglomeradas sin nada, sin nada de protección, el día anterior había sido el día sin IVA y también la gente comprando como loca, entonces, ¿cuál es la autoconciencia que estoy teniendo yo en estos momentos para mí y para los otros? ¿Cuál es el cuidado que estoy teniendo para mí y para los otros? ¿Quién estoy siendo en estos momentos? ¿Y qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar? Nos decían, nuevamente vuelvo con los filósofos porque nos encantan esta filosofía y los estuicos nos decían, ¿es algo que usted puede controlar? Si es algo que usted no puede controlar, no se preocupe, pero si es algo que usted puede controlar, pues empiece a actuar y no se quede tranquilo, no se quede calmado frente a algo que puede usted generar bienestar a los demás. Si lo llevamos a la vida organizacional, también, ¿cómo estoy hablando y en su casa? ¿Cómo estoy comunicando? ¿Cuál es el tonito con el que estoy dando la instrucción, logrando acuerdos, abriendo conversaciones, haciendo preguntas, diciendo cosas que antes no se decían? ¿Y cómo estoy tolerando frente a todos estos momentos? Entonces, y se resume en la palabra humildad. Es el líder que es humilde, es el líder que sabe que tiene miedo, que es la que viene a decirnos más adelante, Adri. Y aquí nuestra coach, nuestra master coach, Carito, nos está diciendo, solo la conciencia es capaz de proporcionar humanidad a los actos humanos. Increíble que cuenten de las fiestas que están sucediendo en Cali, hermoso, que compartan desde la humildad. Es que nos preocupa, nos preocupa y queremos generar también ese sentido de conciencia. Gracias, Carito, por siempre tus intervenciones tan maravillosas. Sigue, Adri, con el otro. Bueno, y otro desafío y otro elemento que también nos comparten los líderes nos manifiestan y traen es que sienten un miedo omnipresente en sus colaboradores, en las personas que acompañan, en los integrantes de la familia. ¿Sí? Y ese miedo pues está en línea también con el tema de las emociones porque es un miedo que nos acompañará incluso hasta cuando ya tengamos una vacuna, cuando ya podamos decir estamos del otro lado. Y ese miedo se genera, puede ser que algunas personas ya han transitado y están en una posición de mayor tranquilidad y autocuidado, pero muchas veces el comportamiento de otros como nos describía Aida hace que nuevamente se activen, se activen esas situaciones en donde decimos pero ya habíamos avanzado, ya habíamos logrado esto y porque nuevamente tenemos que devolvernos, tenemos que renunciar tal vez a que ya podemos nuevamente nos restringen las salidas, a que se aumenta la cuarentena, ¿sí? Y el líder pues también tendrá que generar formas de cómo hacer contención con ese miedo que va a estar allí, que va a estar allí probablemente más notable en algunos de sus seguidores, en las familias también nos sucede, tal vez algunos integrantes de la familia se ven más enfrentados porque son mucho más expuestos, más vulnerables a que se puedan contagiar, a que no pueden, a que se ven más restringidos en su movilidad, pero ese miedo, la forma como el líder acompaña a los otros a desafiar ese miedo que está allí y que no podemos evitarlo es también como ayudo a que se adapte y se ajuste modificando esas creencias, cuáles son esas creencias, esos modelos mentales que no le permiten, pero otras formas de accionar, hay circunstancias, reitero, que no podemos controlar, pero también hay circunstancias que están desde mi control y que me pueden generar autocuidado, que pueden generar que yo siga avanzando con mis propósitos, cuando las personas hablan, bueno, cómo voy a ajustar o a redefinir mi propósito de vida, ¿sí? Con estas circunstancias, con esto que no sé cómo avanzar, con tal vez proyectos que me han cambiado, ¿sí? Pero es reconocerte que el miedo está allí, que está presente, que hace parte de las emociones que estamos viviendo, pero también cómo elijo enfrentar y cómo elijo accionar ante ese miedo. Ese miedo me está diciendo algo, se está previniendo, me está cuidando, pero también puedo accionar cuidándome, buscando nuevas alternativas, nuevas formas de avanzar y muchas personas pues obviamente eso va a estar más presente porque su rol o su tarea pues va a obligar a que tenga que estar tal vez más en su casa. A nosotros nos ha pasado, los profesores a los consultores pues hemos tenido que definitivamente renunciar a encontrarnos con nuestros alumnos, con ustedes en los espacios de la universidad, de las empresas y sabemos que por mucho tiempo vamos a seguir así, pero cómo también elegimos enfrentar ese miedo. A veces ese miedo también estaba cómo me acerco a la tecnología, cómo me enfrento a dar clase frente a una cámara y ese miedo nos llevó como a desafiarnos, nuevas competencias, nuevas habilidades para seguir avanzando en ese propósito de vida, en eso que quiero y en eso que tengo que seguir persiguiendo porque hay una realidad y es cómo enfrento esa realidad. Quiero dejarlos con esta frase que tengo aquí en la diapositiva que dice aportar cambios relevantes en un equipo de personas requiere que haya un cambio individual. Usted como líder no puede pretender ayudar a otros a cambiar, a modificar, a flexibilizarse, a adaptarse a estas circunstancias si usted no genera un cambio propio, ¿sí? Por tanto, debemos de entender las dinámicas internas del cambio como un elemento diferencial en la efectividad del liderazgo. De lo contrario, va a ser muy difícil ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos a otros. Con la idea estuvimos buscando como una frase que pueda como reunir esos desafíos y definitivamente nos quedamos con esta de Nikos Kazantzakis que nos dice que ya no podemos cambiar la realidad. Cambiemos los ojos con que vemos la realidad. Definitivamente si no hay un cambio en nuestro paradigma y en nuestro modelo mental, pues difícilmente vamos a seguir avanzando en esta nueva normalidad. Y una actitud allí como la invitación que haces tan bonita es como una actitud propositiva. ¿Cómo estoy viendo estos retos? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Como un reto o como una oportunidad? No como una actitud derrotista sino más como esto me impulsa a actuar, esto me lleva a actuar, quién estoy siendo como líder de mi casa, de mi vida, qué autoconciencia estoy generando de mí, de los otros y cómo puedo pararme frente a, se vale tener miedo, frente a mis miedos para lograr ser un mejor humano en medio de esa humanidad. Ok. Ahí ya nos quedan cinco minutitos para preguntas, comentarios, ¿qué se nos pasa? Comentarios. Aquí ya nos están a, si quieren nos pueden escribir para ir leyendo, aquí nos está hablando Caro hermoso lo que traen, me trae la siguiente reflexión, si somos líderes valientes podemos utilizar el miedo para transformarlo en una oportunidad para la empatía y fomentar el apoyo mutuo. Gracias Aida, Adri, unas genias. Gracias a ti Carito por estar aquí. Gracias Caro, también lo hemos aprendido de ti. de ti. Así es. Muy bien, gracias. Una amiga, Liliana Lazo. Saludos. Aquí hay una pregunta que nos están haciendo Aida y es Angélica Urbano, nos pregunta ¿cómo manejar a esos miembros del equipo de trabajo con un miedo que genera negativismo en el equipo? Nos preguntan Aida. Qué pregunta tan difícil porque tendríamos que estar allí en el momento preciso, en el lugar preciso, pero lo que podremos a partir de nuestra experiencia decirte Angélica y gracias por la pregunta es tentarte hablar con esa persona y abrir las conversaciones que no has podido hablar. Esto es hablar claramente de qué necesitas, cómo lo necesitas, por qué lo necesitas y luego poder hacer un seguimiento de esto porque muchas veces tenemos esas, algo que se llaman las rutinas defensivas en las organizaciones y son las cosas que no se hablan pero a veces hay cosas que sí debemos hablar y que están allí dentro de eso. Podrías hablar de ese miedo, ese temor con esa persona y luego sí llevarlo hasta el equipo. Las emociones son contagiosas y segurísimo que luego puedes contagiar a los demás de esa misma otra energía. Gracias. Ahí tenemos un club de fans, Adri, que está nuestro James. Hermosas, gracias, maravillosas, gracias, excelente, muchas gracias, fue un contenido que me anima al cambio, nos dice Nelly Parra, Angélica nos dice gracias, esperamos haberte respondido bien, hagan otro webinar. excelente maestra, mi coach, Aida, y manda corazón pero no sabemos quién es, Alexandra Meléndez, gracias por el hermoso espacio, gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad que son ustedes nuestra razón de ser y si les sirve pues qué mejor, los invitamos a los otros talleres, Adri, tienes allí la presentación, hay unos talleres que son gratuitos y son los de, ay, mírame la Katia con que apareciste señorita, véala, soy Katia, hermosa, bienvenida, no te nos pierdas, hermosa, desde donde compartieron, un placer escucharlas, señora, señora. Sí, nos están escribiendo cosas muy lindas pero ya se va a acabar el tiempo, solo recordarles dos cosas, hay unos webinars que son gratuitos que se los presentamos al inicio pero estén pendientes de las redes que allí los publicamos y estos seminarios que están a cabo estos productos pues aparecen, si ustedes ya están interesados pueden entrar a la página de la Universidad de CESI, sí, a Educación Continua y allí van a encontrar todo el portafolio para que sigan pues acompañándonos con estos nuevos desafíos. Excelente, esto que estamos viviendo es un nuevo reto, pues nada, gracias a todos por habernos escuchado, lo hacemos con mucho amor y esperamos que esto les genere bienestar y les genere interés y les dé herramientas para trabajar a ustedes en su vida personal y en su vida laboral, nos acompañen en los otros webinars y bueno, solo gratitud para con todos. ¡Ay, sí, gracias a todos! Maravilloso espacio, gracias por escucharnos, un abrazo desde Argentina, también desde Alemania, ¡qué bueno! desde España, hay gente que eligió trasnocharse para acompañarnos, muchísimas gracias, de verdad. Nos dice Lilian también, maravilloso espacio, muchas gracias Aida y Adriana, me encantó, gracias Lilian por estar allí con nosotros siempre apoyándonos. Excelente, gracias, el de Popayán, gracias a todos, ahí vemos alumnos, exalumnos, compañeros, maestros también y bueno, los esperamos entonces en diferentes espacios de webinars y en los programas que les presentamos para que podamos tener más encuentros de aprendizaje entre todos. Bueno, aquí nos siguen escribiendo, saludos compañeros profes, pues manejo el tiempo del contenido muy chévere desde la, de Florida también nos están acompañando. Saludos compañeros y profesores. Muy bien. Aparecen ya nuestros datos de mercado institucional antes de ya irnos en estos minutitos. Bueno, les agradecemos mucho a Aida y a Adriana, muchas gracias por el espacio y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que cualquier inquietud nos pueden contactar a los datos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Chao. 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 Gracias.